...de la madre, que en cuanto la niña llora, le da la consola, así son las mujeres. La que no se consola es porque no quiere. Quiere que le compre un móvil, y eso no sirve para nada. Cuando pronto se me ocurre abrirle un Tinder a mamá. La obstante del niño afecta la vida en pareja, no tenemos intimidad. Yo no sé de qué se queda, si no va a ser más de nada. Vamos a dejarse temitas, que está la niña delante, que no podemos decirlo a la otra. ¿Qué tal río, entonces? ¿Que la niña encarajota? En el sol es ni siquiera dar educación sexual, pero yo en casa le explico, con toda naturalidad. Me enseñó los huevos negros, y aún estoy traumatizado.